¡Suscríbete! 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 A la meda. Ahora muy bien compañeros, 4 minutos del complemento, hay penal favorable del equipo de Artigas Junior, en este momento pita el árbitro Fernando Soca, jugamos 5 minutos del complemento, penal para el equipo Artigas Junior, repito, 5 minutos del segundo tiempo. El equipo Artigas Junior, repito, 5 minutos del complemento, penal para el equipo Artigas Junior, repito, 5 minutos del segundo tiempo. El equipo Artigas Junior, Pablo Delgado. Visita de intermedio de penal, el eterno Pablo Delgado, que saluda a la tribuna, que adjudica el primer gol de la tarde en la Alameda. El equipo Artigas Junior, repito, 5 minutos del segundo tiempo. ¡Parado Marcelo, parado! ¡Parao! 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 ¡Gracias! 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 Y por suerte pudimos lograr tres puntos importantísimos en una cancha que es difícil, sabíamos que Gardel venía invicto y eso es complicado y sabemos que Gardel es un muy buen equipo como son todos y bueno, por suerte sumamos de a tres. Te toca entrar y hacer dos goles, Pablo, nada menor. Sí, sí, se me dio por suerte y bueno, eso sirve para el grupo, para estar todo unido, trabajar tranquilo durante la semana y bueno, hay que seguir así. Seguís sumando en la tabla goleadores. Sí, seguimos ahí y bueno, pero el tema era, los goles no importan, el tema es sumar de a tres para el grupo que es importante para tratar de llegar a esa liguilla. Se venía buscando eso para ver si podíamos despegar del grupo y estábamos con puntos iguales y se logró. Juega muy bien Artigas por el momento, Raúl, triangula bien, profundiza muy bien, abre la cancha, creo que la madurez de los partidos los ha llevado a conseguir este rendimiento. Claro, intentamos eso, jugar por abajo, a veces no se da porque el contrario también juega y te adecuas a lo que te proponen ellos. ¿Fue justo el resultado? Sí, me parece que sí, en el primer tiempo no nos acomodamos bien, pero en el segundo supimos resolver las cosas. Te tocó anotar hoy también, conjuntamente con Pablo Delgado fueron los goleadores de la tarde. Sí, la verdad que muy alegre por el gol y felicitación al grupo. ¿Está por ascender Artigas? Y se propone eso, jugar para ascender.